¡Hola cocinitas! Hoy vamos a preparar brochetas de pescado, una forma divertida de que los niños puedan ayudar en la cocina y también de ofrecerle el pescado en la mesa si les cuesta comerlo. Veamos los ingredientes. Los ingredientes son unos tomates cherry, salmón, unos lacostinos crudos pelados, unos trocitos de merluza, unos trocitos de pimiento verde, los palitos para las brochetas, pimienta, aceite, sal y palitos de surimi. Encendemos nuestra sartén con un poquito de aceite y una vez que esté bien caliente vamos a echar los langostinos y le vamos a poner un poquito de sal. Una vez que ya vemos que está listo, temiendo a laquilo. Bueno, pues lo sacamos. Ahora ponemos los trocitos de merluza. Igualmente le ponemos sal. Ponemos la vuelta. Ponemos la vuelta. Lo retiramos. Ahora, con el fondo de pescado que tenemos, vamos a asar ligeramente los pimientos. Echamos una gotita más de aceite, si es necesario. Así, para que se lleven todo el aroma del pescado. Apagamos el fuego. Una vez que están los pimientos listos, apartamos y montamos la brocheta. Una vez que ya tenemos el pescado, le vamos a dar un último toque de pimienta. Y vamos a montar nuestras brochetas con estos pinchitos de brocheta. Venga. Comenzamos poniendo un poquito de surimi. Un poquito de pimiento. Medio tomatito cherry. Un langostino. Un langostino. Un poquito de salmón. Un poquito de pescado. Otro. Otro langostino. Un poquito de pimiento. Otro palito de surimi. Y terminamos con medio tomatito cherry. Perfecto. Así tenemos montada nuestra primera brocheta. La siguiente, pues de la misma forma. Aquí tenemos nuestras tres brochetas de pescado. Estupenda. Llenas de color y de sabor. Visita mi canal para descubrir nuevos platos. Suscríbete, dame like y comparte. Gracias.